Soy Rafael Castillo, barrio El Torero, La Matanza. Empecé jugando en Malvinas, el de este me acuerdo que era Juanjo. Y mi primer comienzo fue ahí con él. Él me enseñó todo y tuve como 5 años jugando con un chico. Él me ponía una gorrita y jugaba. En ese tiempo no dejaba jugar mujeres con los hombres. Y él me ponía una gorrita y jugaba. Así que él me enseñó a jugar, a hacer cuentas. Y después llegué a Boca, la conocí a Betiana Iglesias. Trabajaba ahí en Rafael Castillo y mi tía tenía un almacén. Iba a comprar la gorbesina. Y ahí se enteró que ella jugaba en Boca. Y de ahí mi tía le habló a ella y ella vino en mi central. Me probé y quedé. En realidad llegué en el 99. Tenía 14 años y era muy chiquita. Te imaginas, soy chiquita ahora. Y era muy flaquita y estaba Rodríguez Sebane. Y me dijo que vaya a los 15. Cumplí los 15 y el día lunes entrenó. Me hicieron la fiesta el sábado y el lunes estuvo ahí, recargosa. Y ahí quedé. Y después en el 2000 jugué en el primer partido como titular. Porque él 19 se había lesionado. Y me acuerdo que fue contra Independiente jugamos. Le ganamos como 14 a 0. Y hice dos goles, me acuerdo. Y bueno.